Y el Banco del Instituto de Seguridad Social, BIES, oferta nuevas facilidades y beneficios para que los afiliados accedan a préstamos hipotecarios. Estos créditos buscan fortalecer el sector de la construcción y dinamizar la economía nacional. Veamos. Financiamiento total de viviendas con un bajo interés es la propuesta del BIES para cumplir con uno de los objetivos planteados por el gobierno en su plan de prosperidad. Los recursos del BIES no son recursos del gobierno ni de la sociedad entera, son recursos de los afiliados. Esos afiliados están a la expectativa de que el BIES le dé soluciones. Las nuevas condiciones en los créditos señalan.